Una veintena de piezas, 18 prehispánicas de la cultura olmeca, remojadas, totonaca y huasteca, fueron restituidas a México de manera voluntaria por una ciudadana estadounidense residente de Florida. Las piezas que van del año 400 a.C. al 1400 d.C. fueron recibidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, las cuales ejemplifican la diversidad espacial y temporal de las culturas de la costa del Golfo. De acuerdo con la documentación que nos envió recientemente la Secretaría de Relaciones Exteriores, la ciudadana que entregó estos bienes físicamente al consulado en Orlando, los había heredado, bueno, los tenía en su domicilio porque eran de su papá. En el lote destaca un silbato y una figurilla de barro con la representación de un felino, así como una hacha elaborada en roca metamórfica y una navajilla de obsidiana. Las 18 piezas arqueológicas serán integradas al Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, para su inscripción como bienes bajo custodia de lina. Posteriormente, algunas de ellas podrían ser exhibidas. Notimex